Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, podrá entrar en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. El mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus hazañas, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos envíen cómodamente este libro a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Se cumplen hoy 90 años de la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. El rey Alfonso XIII, camino del exilio, abandonaba el país después de que los republicanos, aunque no habían ganado las elecciones municipales del 12 de abril, se proclamaron vencedores tras obtener mayor porcentaje de votos en las capitales de provincia, aunque no en todas por una minoría de papeletas. El Comité Revolucionario Republicano aprovechó para llevar a cabo un pronunciamiento civil ante la inacción de los monárquicos. Ocuparon el Ministerio de Gobernación sin encontrar resistencia e impusieron su nuevo régimen. Posteriormente, tras unas elecciones revolucionarias de las que excluyeron a los monárquicos, prepararon una nueva Constitución que nunca fue sometida a votación nacional. Con numerosos vaivenes, la República se prolongó durante cinco años y tres meses, hasta julio de 1936. En ese periodo hubo 20 gobiernos, se decretaron 21 estados de prevención, 23 estados de alarma, 18 estados de guerra y hubo más de 4.000 huelgas. Hoy, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rendido homenaje a la Segunda República, diciendo que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Hoy, en el 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Aquella República, como escribió Santos Julián, era, ahí cito textualmente, un régimen democrático, con el Parlamento como centro de vida política, sufragio limpio y el fin del poder político de los caciques. Y añadió, la vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos. Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Salgarra. Oye, sácame de dudas. ¿Qué es un vínculo luminoso? Mira, yo, este es el que encontró en casa, el vínculo luminoso. Barrio Sésamo. O sea, es alucinante. No tengo ni idea de lo que quiere decir Sánchez. Lo que es verdad es, aparte de todo lo que tú has dicho, pues fue una época que, mira, hoy vestida de negro, que es lo que me inspira, una etapa negra que acabó con asesinatos, con revueltas y origen de la guerra civil. Así que, ¿para qué vamos a hablar más? Pero fíjate que lo que ha dicho Sánchez esta mañana se ha completado, por si acaso, con lo que ha dicho Calvo esta tarde, que ha dicho que 90 años después el sueño de la democracia en España es un sueño cumplido. Toma ya. Ahí lo dejo. Oye, Carmen, ¿y no es un poco extemporáneo eso de reivindicar a estas alturas del siglo XXI una Segunda República de dudoso comportamiento democrático? Bueno, hoy incluso Casado le ha dicho en el Congreso que ya ni Carrillo se refería como algo a lo que, en fin, de lo que van a gloriarse los españoles de la Segunda República, ni Carrillo. Yo creo, mira, sinceramente, entre lo de la República, remover otra vez el Valle de los Caídos, Sánchez haciendo campaña en todas partes, la novena vez que nos vende el plan de resiliencia esta, que estamos ya resilientes, pero del todo. Yo creo que van un poco como pollo sin cabeza. Yo creo que están muy nerviosos con cómo van las encuestas y la campaña, porque es que la campaña tiene que salir Sánchez a hacer estas cosas, porque Sosomán, pues es lo que es, no da más de sí, ¿no? Y, además, le cambian los papeles, le dicen que sí a una cosa que él ha dicho que no, le dicen que sí, o sea, le toman el pelo. Y yo creo que van un poquito nerviosos, ¿eh? Yo creo que Redondo está un poquito histérico, Sánchez también, y se le nota, además, hoy ha estado especialmente bronco. Y yo creo que no tiene nada más que ver con eso. Esto, ya sabes que la izquierda, siempre que se pone nerviosa, pues saca los fantasmas de a ver si nos divide y si nos enfada y crea crispación y todo eso, que es acordaros que el encanto del zapatero era, oye, hay que crear un poquito de tensión, ¿no? Pues de eso vamos. Sí, pero parece claro, Carmen, que son estas constantes alusiones al pasado y esos intentos de reescribir la historia los que al final acaban tensionando y poralizando el panorama. El panorama político tal como lo tenemos ahora, ¿no? Claro, ¿no? Pero luego la culpa es de los que reciben los lingotazos, de Casado que le hace un año que le lleva presentando propuestas y no le hace ni caso y entonces le dice que no oye nada. Bueno, estas son tácticas, ¿no? De dividir, de enfrentar, de crear, de embarrar el campo y creer que de ahí vas a acabar sacando petróleo. Pero yo creo que en Madrid han dado con hueso y les va a ser muy complicado y por eso están pues ya removiendo roba con Santiago, vamos. Lo que pasa es que al tiempo que embarran el campo y dicen todas estas barbaridades y estas alusiones a un pasado que realmente pues que se quede ahí donde está y que no vuelva. Luego pues igual dicen que van a subir los impuestos, ahora parece que retoman lo del diésel, o sea, hacen cosas contradictorias. Por eso da la impresión, o al menos a mí me da la impresión, en fin, con toda modestia, que lo que van es como pollo sin cabeza y que están histéricos porque ven que Madrid se les va otra vez de los dedos y ya no te digo Iglesias, que el efecto Iglesias, que total era llegar a 12, pues ya van por 9 o 10. O sea, que en vez de ser el suflé ya va bajando, bajando y con miedo a no cubrir ese 5%, que seguramente lo harán. Pero en fin, quedar como quedó la anterior candidata que, bueno, pues como todos sabemos, pues es un, en fin, una candidata manifiestamente mejorable. Como le ha demostrado el propio Iglesias presentándose él y quitándola. Está claro. Vamos a ver, tienes toda la razón, pero vamos, a las mentiras, a falsas promesas electorales y golpes bajos ya nos tienen acostumbrados en campaña electoral. Pero este constante revisionismo histórico de verdad le aporta réditos a la izquierda, teniendo en cuenta que los españoles en 1977 decidimos pasar página, olvidarlos del pasado y mirar hacia el futuro e iniciar esa transición que fue modélica para todos. A ver, nosotros creemos que no, pero ellos insisten en que la división les favorece. Yo no lo creo, yo no lo creo. En Madrid, desde luego, no les va a servir de nada. Y a nivel nacional, pues bueno, ahí están, han conseguido sumar, de momento, una mayoría que luego tienen que andar buscando por aquí y por allá. Pero es un gobierno inestable, como estamos viendo, ¿no? Que dentro de poco, pues yo no sé quién les va a apoyar. Hoy, por ejemplo, al plan este de resiliencia, pues hasta los que le han votado en otras circunstancias le han puesto a caldo. Entonces, yo no sé, ellos deben pensar que nosotros somos idiotas, pero a lo mejor, en fin, los idiotas son otros. Bueno, a lo mejor como creen que somos idiotas, por eso nos tienen que presentar el plan de resiliencia nueve veces. Nueve, exacto. A ver si nos quedamos con la música, a pesar de que no nos cuentan qué contiene en realidad. Y todavía no nos hemos enterado, pero el problema no es que no nos enteremos los ciudadanos, sino que nuestros representantes en el Congreso lo vieron anoche mediante un tuit de una vicepresidenta, se lo tuvieron que leer doscientas y pico páginas, sacar alguna conclusión y ni aún así, en esas doscientos y pico páginas, sacas en claro de qué estamos hablando, de cuáles son los planes concretos. No lo han comentado con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas. O sea, todo lo que dijo ayer y esta mañana Sánchez es falso, hasta el punto de que anoche fue cuando los diputados, representantes de todos los españoles, ya que es un plan de país, resulta que los representantes de los ciudadanos de este país no tenían anoche el documento, lo tuvieron que sacar de un tuit y doscientas y pico páginas. Es decir, que ya ves tú lo que se ha... Mira que han tenido tiempo de dialogar, de ver, de aportar. Digo yo que alguien tendrá algo que aportar, ¿no? Que no será solo Redondo y sus cuatro o cinco lo más listos del país, que me parece a mí que están empezando a demostrar que de listos nada. Pero es que no lo han hablado con nadie. O sea, ayer dijo, bueno, luego hablaremos con los sindicatos, con las empresas, con tal. O sea, es de verdad, es muy preocupante. Es muy preocupante porque si ese dinero de Europa llega, pero se distribuye mal y no se distribuye para lo que realmente España ahora mismo necesita, que es crear actividad, crear empleo, dar seguridad jurídica, convencer a los inversores de que España está en marcha, en fin, pues no sé qué va a ser de nosotros, sinceramente. O sea... Si ese dinero llega, porque yo creo que van a tenerlo que explicar un poquito mejor en Bruselas para que llegue el famoso dinero, que si no, tampoco va a llegar. No, y las reformas complementarias, que son la reforma de las pensiones, la reforma laboral, en fin, todas las cosas que nos llevan pidiendo desde Europa hace meses y que, como muy bien dijo ayer Sánchez, mira, fue la única verdad que dijo, que nos piden reformas en los semestres desde hace ya mucho tiempo. Pues bueno, a ver si se pone manos a la obra y hacen una reforma que no es un parche, porque lo que ha presentado Escrivá es un parche, es una patadita para no afrontar el problema realmente de las pensiones en España. Y así, pues no creo que no vamos a superar este trance. Como muy bien dijo ayer a Sánchez, que el subconsciente le traicionó, dijo que no íbamos a crecer en torno al 2% hasta 2030. No sé si luego le pegaron en Moncloa cuando llegó, le dieron un zasca, pero eso fue lo que dijo. Así que yo creo que le traicionó el subconsciente y realmente, como sigamos con este gobierno y con estas políticas, pues no creceremos al 2%, que es lo que crecíamos en 2019, hasta 2030, con suerte. Pues estamos apañados. Carmen Tomás, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buen programa. Gracias, hasta luego. Bueno, 90 aniversario de la Proclamación de la República, ¿qué me dice usted? Yo este es un tema que desde chiquito, como mi familia y mis abuelos, me hablaron de la República, y es un tema muy querido para mí, todo el proceso, querido intelectualmente, como ciudadano, cuando he visto y tal. Pero al hilo del vínculo luminoso, que fue siete meses, que realmente hubo una proclamación por dejación de incomparecencia de la monarquía. Se largó Alfonso XIII, no sé si detrás de unas faldas o qué hubo. Los monárquicos no presentaban batalla. Pero es verdad que la llegada de la monarquía, la niña bonita, con sus legendarios poetas, Federico García Lorca, la barraca, pero fue siete meses. Y eso, siete meses que se puede colegir, yo no lo viví, obviamente, me han contado muchísimas cosas, y sobre todo he leído la velada de Benicarlo de Manuel Azaña, que al final, en su retiro ya en Valencia, cuando escribe esto en Benicarlo, después de un golpe de Estado que le dio Masea en Cataluña, muy similar al que intentaban aquí nuestros colegas, los rufianes y compañía y tal y cual. Pero hay un dato que me quedó y lo he apuntado hoy. Mira, el 21 de febrero del 36, es decir, cinco meses antes del inicio de la guerra civil, un tal Edward Cronwood, corresponsal en España de la Societe Press, entrevista a don Francisco Largo Caballero, que era presidente del Partido Socialista y secretario general de la UGT. El PSOE estaba dividido en cuatro corrientes, la más importante era la de Largo Caballero, que se impone en el Partido Socialista frente a la moderada de Indalecio Prieto. Y el propio Felipe González, le he oído yo hablar, como fue una de las causas de la guerra civil que en el Partido Socialista triunfara Largo Caballero, conocido como el Lenin español. Pues bien, el tal Edward Cronwood, de la Societe Press, le hace una entrevista a don Francisco Largo Caballero, el 21 de febrero del 36, y le dice textualmente, «Mire, señor americano, en España habrá soviet, en cuanto caiga Manuel Azaña», le dice, «Antes de cinco años, España será un país de soviet». Manuel Azaña era primer ministro, después es presidente de la República y autoriza, ¿os acordáis?, lo de casas viejas, con revueltas permanentes en el pueblo precioso, por cierto, uno de los pueblos blancos de Cádiz, casas viejas, y ahí toman el cuartel de la Guardia Civil y otras casas y otros edificios populares, y Manuel Azaña le dice, «Tiros a la barriga, hubo 36 muertos». Y después vino los asesinatos políticos, básicamente de Calvo Sotelo, de José Calvo Sotelo, que era el jefe de la oposición, y en fin, todo el mundo, todo esto. Por lo tanto, siete años de vínculo luminoso, siete meses de vínculo luminoso. ¿Qué sucede ahora? Y esto se ve como un auténtico desastre, es decir, en las Cortes, aquel famoso dicho de pasionaria, a Calvo Sotelo, «nunca volverás a hablar así», y poco después se producía en la… Estos son hechos que se pueden ver incluso en el diario de secciones. Pero yo he leído muchísimo sobre esto, a Paul Preston, que no era precisamente, a Gabriel Jackson, a John Elliot, a Trevor Danson, que no son precisamente autores muy favorables, digamos, a Franco, y al levantamiento del movimiento militar que se hace el 18 de julio. Y reconocen que los datos eran absolutamente, en ese punto, insostenibles. Y termino. ¿Sabe usted ese vínculo luminoso de lo que querían, y que era real en una gran parte de la sociedad española, los deseos de libertad, de progreso, de no pasar hambre y tal, lo ha hecho posible la monarquía parlamentaria? No sé exactamente esos cinco meses, porque creo que la República duró del 31 al 36, y fue… Cinco años y cuatro meses. Exactamente, como decías, cinco meses, no entendía lo de los… He dicho que el vínculo luminoso duró siete meses, después de oscuridad total. Ya, bueno, no sé, en cualquier caso, después de un proceso constituyente de unas votaciones, fue la voluntad de los españoles con un deseo de cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales, en una Europa muy convulsa, cuando además la España, una España negra, analfabeta, sin acceso a la educación, a la sanidad, con salarios justos, que es lo que también provocaban muchas de las revueltas obreras, por lo tanto, ese deseo estaba ahí. No sé yo si también se… con esos mántaras, como el que acabas de decir, que España iba a ser un… Mántara no, te he dicho. Es un mantra que se repitió, bueno, yo te he escuchado, ahora me dejas a mí… Pero qué dices, qué mantra, pero qué dices. Pero que me dejes, que te he escuchado educadamente, ahora me toca a mí. Sí, el mantra para justificar un golpe de Estado sobre que España iba a ser comunista, como la Unión Soviética, que se dijo después de esa dictadura, que se dijo desde diferentes personas, pero que nunca ha estado ni se ha aprobado y nunca iba a ser así, España era democrática y lo que buscaba era la democracia y que estuviera a la altura del resto de los países europeos, como Italia, digo, perdón, como estaba Francia e Inglaterra. Italia y Francia estaban bajo los movimientos fascistas y esos regímenes que ayudaron a que efectivamente el señor Franco diera un golpe de Estado. Eso es lo que fue la República, una República que tuvo gobiernos progresistas y que tuvo gobiernos conservadores. Y eso es lo que se apagó en el 36, cuando podríamos haber avanzado y estar a seguir creciendo en derechos y en libertades. España ni siquiera las mujeres teníamos derecho al voto, ni siquiera teníamos derecho a tener una cuenta corriente y dependíamos de un hombre, o del marido o del padre. Esto se acabó cuando llegó la República y eso se apagó cuando llegó el señor Franco. Esta es la realidad y ese es el vínculo luminoso al que supongo, entiendo, y no puedo interpretar al presidente del gobierno, pero es a lo que cualquier demócrata entendería y a lo que yo me solidarizo y entiendo. Andrés, hoy además de ser aniversario de las elecciones municipales, que lo hablaré con ellos, también es el aniversario de cuando chocó el Titanic con un iceberg, 109 años, en vez de 90. Y eso es un poco lo que pasó con la Segunda República. Se me acaba de ocurrir ahora, pero es que es verdad. Una cosa que quede clara por los jóvenes que nos oyen, o sea, ni la bandera de España es de derechas, ni las repúblicas de izquierdas, ni el feminismo es del sol. O sea, esto fue un momento en el que la sociedad lo pedía y saltó a la Segunda República. Pero cuando has dado antes los datos de la República, en la República también hubo nueve... Da igual a ti. Bueno, escuchad, nueve golpes de Estado. No, escucha, Ana, hubo nueve golpes de Estado, no solo uno, hubo nueve golpes de Estado. Entonces, las elecciones del 14 al del 31 fueron unas elecciones municipales, municipales. Y ante el buen resultado que hubo en las ciudades, la gente de la corona y muchos cargos se dieron cuenta que sí que en las ciudades había un cambio social y estaba demandando a la gente un cambio social. En las ciudades se habían ganado, en las municipales... En la mayoría de capitales de provincia. Exactamente. Pero las elecciones no las habían ganado. Es que es lo que se dice del puchedazo, no puchedazo. Los monárquicos no devorcieron batalla, el rey se fue... Exactamente, pero no se llevó... Y los republicanos decían, ah, pues venga, hemos ganado. Pero como estamos diciendo, y esto está documentado, y hablamos de la tranquilidad de que la gente no quería. Cuando se empezó a desencadenar todo, porque claro, la gente dice, no, la República, ni idealicemos la República, y en la guerra hicieron una animalada a los dos bandos. Pero lo que sí pasó es que de repente, el 11 de mayo del 31, ya empezaron con el primer convento en Gran Vía. En plena Gran Vía se quemó un convento, entonces empezó a haber cosas de que, de repente, las cárceles se abren, pues a lo mejor los que salen no eran presionados por el feudalismo, y por la burguesía, y por la nobleza, no. A lo mejor es que si tú eres un preso y te fugas, habrá gente, a lo mejor que era por términos de los conservadores, pero otros se van directamente a por el policía que le detuvo, y a por el juez que le condenó. Y no había tranquilidad en las calles. El PSOE dio un golpe de Estado a la legalidad republicana en el 34, cuando un gobierno de derechas ganó las elecciones en el 33. Es que eso pasó, y lo ves en los autores que te recopilan, y si solamente queremos ver a anglosajones, lo vemos. Pero es que está ahí. Hay una ley de defensa de la República, que permitía actuar al margen de los tribunales, contra el que cometiesen actos de agresión contra la República. Y había censura en los medios. Vale. Luego, que si paracuellos. Hay gente que dice que son 2.000, 5.000, lo que sea. Pero son hechos documentos... No, no, es que el otro día va a por ellos como en paracuellos. Entonces, lo que está pasando ahora es que si está gente como el PSOE, o Podemos, no todo el PSOE, pero mucha gente del PSOE, los que están ahora del sanchismo, están retomando los odios de la guerra civil porque se creen que así movilizan el voto. Entonces, es una fase ya superada. Ahora, insisto, que puede haber habido animaladas de los dos lados, pero lo que no podemos hacer es que si unas encuestas, como bien has dicho, les están asustando, pues ahora de repente otra vez, y otra vez, y otra vez con lo mismo. Largo Caballeros, que muchas cosas que has dicho tú, las tenía apuntadas, era el Lenintal y, por ejemplo, García Noblejas. ¿Por qué se llama la calle García Noblejas? Porque hay fusión al padre, arrastrón a los hijos, hubo mucha... No sé cómo decirlo, era como el Far West. Es que es así. Entonces, la Segunda República, la idea podía ser buena, pero fue un desfase brutal que eso hizo, que no te estoy diciendo que el levantamiento de Franco estuviese bien, pero que era insostenible y se les fue de las manos el control. Te recuerdo que Franco, cuando no me acuerdo si era de la General, cuando tuvo que ir a Asturias, al motín este, pararlo, y eso fue a favor de la República, porque la República lo pedía. Y el golpe de Estado del 34 es el PSOE. Es que son hechos, entonces no vendamos la imagen de que la República es todo amor y banderas, porque no es así. Creo que confundes con Sanjurjo, el intento de golpe de Sanjurjo. Y de alguna manera, luego ya fue la propia República el que le perdonó ese golpe de Estado, un general. Pero se acaban de decir que no iba a haber soviet cuando lo dijo Largo Caballero. No, en cualquier caso, yo no sé si cualquier incitación a la violencia, los violentos, como en España hemos sufrido la violencia de ETA, eso justifica que se violente la actividad política normal en una democracia. Es decir, si hubiera violencia en las calles, o como en España hemos tenido la violencia de ETA, ¿eso justificaría que tuviera éxito, por ejemplo, el golpe de Estado del 81? ¿Pero qué tiene que ver eso? Sí, sí, tiene que ver. ¿Qué tontería? Oye, que yo no califico tu forma de pensar. Mira, de verdad, intenta ser serio y sobre todo respetuoso. No, no, ser serio, es que no tienes ni idea. No, Calomo, Calomo, de verdad, de verdad. No, Ruiz, no tienes ni idea. Y tú eres una impresentable. No, no, ni idea. Porque es que de verdad, que yo te escucho atentamente, pero no califico. Yo no quiero debatir con gente que no ha leído nada. Mira, de verdad, no has leído nada. Mira, de verdad, de verdad. Eres una ágrafa. Ana, escucha, Ana, yo no te lo estoy justificando. Te estoy diciendo que lo que no se puede hacer es la imagen de la República como que fue buenísima. Mira, lo que te he hecho una pregunta, no, yo no estoy diciendo que sea buenísima porque te he dicho que era una España convulsa en una Europa convulsa. Y una situación muy agravada y además en un periodo de crisis económica grave. Y con una necesidad de España de muchísimas reformas. Lo que no justifica es que si hay una violencia en la calle por determinados grupos, eso no justifica un golpe de Estado. No lo justifica ni el de San Jujo ni el de señor Franco. Ni nosotros otros. Y por eso que en España hemos tenido un momento relativamente reciente en el que también había una violencia de un grupo terrorista y eso no justifica que llegara o no se violentara. Se dan cuenta, han pasado 90 años, hoy justamente se cumplen 90 años, de la proclamación de la Segunda República y sigue generando controversia en los foros de debate. ¿Por qué será? Pues seguramente porque los gobiernos de izquierda han tenido mucho interés en reescribir esa historia. Quizás si hubiésemos dejado que los historiadores publicasen lógicamente todo lo que había ocurrido desde un punto de vista o desde otro, tendríamos mejor digerido todo ese pasado que lamentablemente parece que no. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque el Tribunal Constitucional dará la razón a Isabel Díaz Ayuso y le permitirá llevar en sus listas a las elecciones de Madrid a Toni Cantó y a Agustín Conde. Esa es la exclusiva que nos daba esta tarde María Jamardo. Una pausa y nos la cuenta. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a maritarlos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730192 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas del relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El Tribunal Constitucional dará la razón a Isabel Díaz Ayuso y permitirá que permanezcan en sus listas Toni Cantó y Agustín Conde. La exclusiva nos la ofrecía esta tarde María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario. Toda una primicia que nos ha adelantado porque, según nos informaba, de fuentes del Constitucional ha sabido que finalmente prevalecerá el derecho a la participación política. Y eso que la Fiscalía había pedido que les mantuvieran fuera de las listas. No sabemos si ver en esa operación de la Fiscalía la larga mano de Dolores Delgado tratando de hacer política. El caso es que, como adelanta ella en Esdiario, el Tribunal Constitucional, a más tardar mañana mismo, nos ofrecerá esa resolución. María Jamardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa primicia que nos has adelantado. Cuéntanos, finalmente, ¿el Constitucional va a considerar que prevalece el derecho a la actividad política? Bueno, todo apunta a que será así. Hay fuentes del Tribunal de Garantías que consideran que en este momento tiene que primar el derecho fundamental de participación política de ambos candidatos. Y, además, se suman al criterio de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que ya confirmó que ambas candidaturas eran válidas. Se fiñen a lo establecido en la ley. A mí me indican que, en este momento, los requisitos que se exigen a cualquiera de los miembros de las listas electorales, sea del Partido Popular o de cualquier otra formación política, son aportar el DNI en vigor, con domicilio, en el lugar o en la circunscripción por donde se presentan. El no estar incursos o inmersos en una causa de inelegibilidad, como podría ser una inhabilitación, por ejemplo, para el ejercicio de cargo público o alguna incompatibilidad de cargos preestablecida. Y también la formalidad de aceptar esa candidatura de manera voluntaria. Estos son los requisitos que se exigen para ser elegible. Y esos son los requisitos que cumplen ambos candidatos, que, además, cumplen el requisito de elector, que es estar empadronado en la ciudad, en Madrid, y, además de ello, ser mayor de edad y, por lo tanto, ciudadano español habilitado para el ejercicio del sufragio. Es verdad que me hace una advertencia sobre la diferencia entre la titularidad del derecho y la posibilidad de ejercer el mismo. Y es cierto que, si bien ellos es probable que no puedan votar por sí mismos ni por nadie en esta convocatoria electoral, sí pueden ser candidatos en las listas de la todavía presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso. Y esa decisión que el Constitucional nos hará saber mañana y que tú nos has adelantado hoy en primicia, se producirá a pesar de que la Fiscalía había solicitado que les mantuvieran fuera de las listas. ¿Podemos ver en esta operación de la Fiscalía la larga mano de Dolores Delgado? Bueno, yo eso no lo tengo confirmado, con lo cual no puedo hacer afirmaciones en ese sentido, pero, bueno, el propio presidente del Gobierno fue el que dijo de quién dependía la Fiscalía, así que a sus palabras me suscribo. Sí es cierto que la Fiscalía efectivamente puede mantener una posición que no tiene por qué seguir el Tribunal Constitucional y que el Tribunal de Garantías, en todo caso, efectivamente, si considera que hay una posible lesión o una afectación de derechos fundamentales, puede tener en cuenta esto para fijar el criterio que quiera. El Tribunal Constitucional, en ese sentido, es libre de interpretar como considere la mejor asignación del derecho vigente a la conformación o a la aceptación o al cumplimiento de los derechos fundamentales que afectan a todos los ciudadanos españoles. Y, bien, la Fiscalía hace su papel, hace su trabajo y, efectivamente, ha pedido, a través de un escrito al Tribunal Constitucional, que se tenga por bueno, que se confirme la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid. Bueno, hay una discrepancia jurídica y, por eso, se ha recurrido al Tribunal Constitucional, para que la subsane entre lo decidido por la Junta Electoral Provincial, que dio la razón ya en primera ocasión a la señora Díaz Ayuso, y la segunda decisión del juez de primera instancia, que dijo que no se cumplían los requisitos y, por lo tanto, efectivamente, la razón era para los socialistas madrileños. Corresponde al Tribunal Constitucional deshacer ahora el entuerto. Oye, María, otro tema del que nos vienes informando en este diario. La mitad de los jueces españoles ha solicitado a la Comisión Europea, ha denunciado ante la Comisión Europea el riesgo de violación del Estado de Derecho que se puede producir en nuestro país a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno de Sánchez. Tres de las cuatro asociaciones judiciales, que representan a 2.500 jueces, creen que puede estar en peligro la independencia judicial. Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. La única organización que no se ha sumado a la iniciativa es Jueces y Juezas para la Democracia, que es un grupo de magistrados vinculados al PSOE. Debemos decir que la mitad de los jueces españoles denuncia que la reforma que limita los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, mientras esté en funciones, y que ya ha entrado en vigor, mantiene la injerencia del Gobierno en los órganos judiciales y no permite su despolitización. Si la Comisión Europea toma en consideración esa protesta, podría llegar a activarse el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que tipifica los ataques contra el Estado de Derecho. Eso podría conllevar incluso la pérdida de ayudas comunitarias o el voto en el organismo europeo. Una situación similar a la que ya se ha abierto en Polonia o en Hungría. Cuéntenos someramente, ¿cuáles son las inquietudes que trasladan los jueces españoles ante las autoridades europeas? Bueno, los jueces llevan mucho tiempo, no es una novedad, quejándose de cómo funciona el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en España. Hace mucho tiempo que desde las entidades asociativas que aglutinan efectivamente a una gran cantidad y a una nutrida representación de los jueces y magistrados en ejercicio en España, se pide a voz en grito que se reforme la ley en el sentido de que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes, a esos miembros del Consejo y, por lo tanto, a quienes han de tomar decisiones no directas del Poder Judicial, porque efectivamente el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencias, pero sí aquellas enfocadas a conformar las plazas de los órganos de los tribunales principales a nuestro país que han de tomar decisiones en ese sentido. Es lo más democrático, es lo más justo, es lo más transparente y es lo más independiente. ¿Qué ha sucedido? Que con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que ha consumado Sánchez en connivencia con Podemos, lo que se ha hecho es recortar al Consejo funciones que tiene constitucionalmente otorgadas, basándose en el alegato de que, como están en funciones, no pueden seguir haciendo nombramientos, pero nada hay que impida que ese órgano en funciones siga ejerciendo con plenitud sus competencias. Está prorrogado, pero sus funciones siguen siendo plenas, aunque su mandato haya terminado y no haya sido renovado, porque no hay acuerdo político. Desde Unión Europea siempre han promulgado y llamado ya la atención en números, a ocasiones, a España, porque no cumple con esos estándares del resto de Europa en el que la independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es mucho mayor de lo que se da en España. Y por ahí van los tiros. Es cierto que los jueces han advertido, han escrito en muchas ocasiones, han pedido al Consejo General del Poder Judicial incluso que estudie la posibilidad de recurrir en amparo esa norma ante el Tribunal Constitucional, cosa que está en estudio y que debatirá el Consejo el próximo día 22 de abril, en pleno, pero Europa tendrá que pronunciarse. Son conscientes los jueces que firman ese durísimo comunicado de que Europa no suele intervenir en cuestiones que tienen que ver con el orden interno, con el ordenamiento interno, pero ya hay voces desde Europa que hablan de una posible visita de representantes europeos de justicia a España para ver qué es lo que está pasando. Tienes razón, no suele intervenir en estas cosas, pero ya tenemos un precedente en Polonia y en Hungría, o sea que a ver qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes de lo que pase. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, reiteramos nuestra enhorabuena por esa primicia que nos has adelantado acerca del que el Constitucional dará la razón a Isabel Díaz Ayuso y permitirá que Toni Cantó y Agustín Conde permanezcan en sus listas electorales. Enhorabuena y gracias por contárnoslo hoy en los intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? Yo no, yo quiero ver la sentencia. Claro, de momento. Quiero ver la sentencia. María tiene sus fuentes, nos ha adelantado esto. Yo no lo sé. Vamos a ver. Vamos, es de cajón y de lógica, no sé por qué tanto requiebro, digamos, argumental cuando alguien quiere presentarse porque se presente y punto. Esa es la cuestión. Bueno, porque tiene que estar sometido a derecho. Y como usted sabe que desde el Partido Socialista tratan de poner palos en las ruedas a la candidatura Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo han intentado. ¿Y cree que con eso van a ganar las elecciones? Pues no, pero bueno, es lo que están haciendo en esta campaña. Es posible. Una campaña bastante torticera por lo que estamos diciendo. Me parece que incluso, aunque sea a favor o en contra, es irrelevante. Don Andrés. Y lo que se sustancia realmente es irrelevante. Don Andrés, a esto o situación de los jueces. Bueno, eso sí es importante. Eso sí, eso está claro. El tema, bueno, ya me he colado. El tema de lo de que digan que hay violación del Estado de Derecho, y creo que está confirmado que en abril lo iban a revisar desde la Unión Europea, es más peligroso de lo que parece por... de que se está violando el Estado de Derecho, ¿y eso cómo repercute? Porque hay fondos coyunturales, fondos de los muchos que vienen desde Europa, que si violas esos derechos, no los puedes recibir. Entonces, ¿qué hizo Polonia y Hungría? O sea, bloqueó la ayuda anti-COVID. Después del plan COVID, el plan Marshall, como lo llama nuestro presidente o lo que sea, recordemos que son 745 millones. Es la mayor inyección de capital desde la Unión Europea, y para hacer eso había que hacer un instrumento para poder emitir deuda. Eso tiene que estar ratificado en los distintos parlamentos de los Estados miembros, de los cuales solamente la mitad zapasó ya el filtro, que ya veremos cómo acaba. La cosa es que, ¿qué hizo Polonia y qué hizo Hungría? Pues vetarlo, y estuvo parado. Al final, Europa tuvo que echarse para atrás y decir, bueno, vale, no te los quitamos, no hacemos tal, a cambio de que salte el Tribunal Superior de Justicia, el que al final, si hay un conflicto de intereses y no tenemos claro si es violación o no, lo derime. Vale, ¿cuál es el problema ahora? Que algún Estado de estos, si hay esta violación de Estado de Derecho, ahora Polonia, Hungría o otro, puede decirte, bueno, a nosotros nos habéis jorobado, pues se haría igual a España. ¿Y eso qué pasa? Una vez más, poder retrasar los fondos, que insisto, que ojalá lleguen por el bien de la economía española, pero que si seguimos haciendo tonterías, no va a llegar ni en tiempo ni en forma. Y los 27.000 que ya están en estos presupuestos generales del Estado, para este año en el que estamos, a lo mejor no acaban llegando, porque es que hay muchos motivos por los que se puede paralizar, que esperemos que no, pero que es más preocupante lo que parece esto, aparte del tema judicial, aparte del poder judicial, yo me remito a los fondos europeos, que esto también puede hacer que se paren varios meses. Respecto a la primicia, yo espero a que se pronuncie igualmente el constitucional. Según nos decía María, se pronunciará mañana mismo a más tardar. Sí, claro, estaba previsto, y además por premura, porque estamos en la campaña electoral, pero me llamaría mucho la atención que el propio Tribunal Constitucional dijera que la propia ley electoral de Madrid es anticonstitucional, es decir, para que estén los candidatos en listas, tienen que cumplir una serie de reglas, tienen que estar censados antes del 1 de enero en este caso. O sea, que tú pones en duda que la resolución sea finalmente favorable. Es como decir, la ley electoral para Madrid es anticonstitucional, con esta serie de requisitos que está pidiendo, que es para todos los partidos y candidatos. Saldremos de dos, María Camarro dos, lo ha adelantado. Entonces, si va a valorar otros términos, no sé, esperaremos a esa sentencia. Dicen eso que prevalece el derecho a la participación política. Bueno, claro, pero es que cada lugar tiene una ley electoral. Claro, es que creo que la de Madrid sí que había un huequecito, que es en el que Toni Canto podía entrar, y la Junta General es otra. No, es que cada comunidad autónoma tiene su propia ley electoral. Entonces, en cualquier caso, y respecto a los jueces, pues creo recordar que no en todos los países europeos existe un Consejo del Poder Judicial. En España, bueno, está, efectivamente. Y llama poderosamente la atención que en dos años los que tenemos este Consejo, que está caduco, que está en funciones, porque no llega a un acuerdo, y que lo tiene bloqueado, digámoslo, el Partido Popular, para poder renovarlo, y varias instituciones. Entonces, ahora... Es que lo que es ridículo es que tengan que pactar los partidos políticos. Esto fue el año 85, Felipe González lo politizó cuando antes eran los jueces los que elegían a los jueces. Pero hay una parte que lo eligen los jueces. Y otra parte que va de cuota política. Y eso es lo que politiza la justicia y no puede ser. Pero la cuota política lo eligen nuestros representantes, el poder legislativo. Que los ciudadanos, a través de su voto, eligen unos representantes y la justicia... Y ya estamos viendo lo bien que va. Es como está, pero es lo que marca la Constitución. Y ya estamos viendo lo bien que va. Es que no marca la Constitución, y así lo dice. La justicia lo eligen, los representantes de la justicia lo eligen los representantes que hemos elegido a través de nuestro voto. O sea, que se cumple a lo que... Y si no, tendríamos que cambiar también la Constitución. Pues yo preferiría, ¿no? Bueno. Pero son sistemas diferentes. Hay otros países que eligen directamente a sus jueces. No quiere decir que eso que tengan una justicia mejor ni peor. Bueno, cuanto más separados estén los poderes, mejor. Sí, claro. Claro que tiene que estar la no injerencia de un poder a otro. Cómo se elijan no tiene nada que ver para su independencia. Y de hecho, hemos tenido recientemente sentencias en las cuales los protagonistas habían sido elegidos, por ejemplo, por los conservadores y han sido sentencias que no han sido favorables a sus intereses. Con lo cual, no ha habido ningún tipo de injerencia en lo que se quiere decir o lo que se intenta decir. Bueno, pero como tenemos el escándalo que tenemos en la Fiscalía General, ya estamos curados de espantos aquí. Bueno, que ha habido cambios y luego jueces aquí tenemos en Madrid, el que era también representante de la justicia, está en el gobierno de Ayuso. O sea, se ha cambiado de uno a otro y tampoco creo que decimos nada del señor Enrique. Desde que Baltasar Garzón inauguró la puerta giratoria de la justicia a la política y luego, como se ha lo escaldado de la política, me vuelvo a la justicia para vengarme de los políticos, acabó expulsado de la creación judicial por prevaricador. En cualquier caso, y volviendo al tema, no entiendo por qué no reclaman esa renovación, que efectivamente Europa lo reclama, que la visita es una visita técnica de Europa por un informe que hacen en el cual visitan a los 27 países europeos que se van a, y que llevan tiempo abogando porque se renueve ese poder, que no puede estar en bloqueo y que es una visita técnica como van a visitar al resto de los países europeos. En el caso de Hungría o Polonia se violaban los derechos humanos y políticos, no tiene nada que ver con la situación española. Van derechos políticos y los derechos de la causa, te digo, las posibles consecuencias. Yo creo que cuestionar la independencia judicial es violar un derecho fundamental. Lo que era un Estado democrático, en lo que es el caso de Polonia y Hungría. Si, lo que digo es que a ver si no retrasa los fondos. Ya, no, no va a ser. No, Graciano, ¿cómo lo ve usted? Paso. Aquí lo que está en juego es el autoritarismo de un gobierno que se ha alineado, que ha hecho de su capa busayo aprovechando la pandemia. Eso es lo que está en juego, anulando el portal de transparencia, pasándose por el forro, leyes orgánicas y 28 decretos leyes y tal y cual. Y como no, lo que quieren es controlar el tinglao, como quieren controlarlo, como controlan de facto la fiscalía. Es decir, esa es la cuestión. Que la mitad de los jueces en ejercicio en España se hayan tenido que dirigir a una entidad supranacional como garantía de su libertad en el ejercicio jurisdiccional... Parece bastante grave, sí. Es muy grave. Y desde luego no vienen de rutina, vienen ad hoc. Ad hoc. Para entrevistarse con ellos y saben qué pasa. Para entrevistarse con todo este tipo. Ad hoc. No de rutina. Vienen técnico. Es con esta medida de los jueces, que no solo está la asociación profesional, está la de Francisco de Vitoria, centrista, la otra de centro izquierda, etc. Lo que vienen a situar de facto, no lo pueden decir porque son jueces a pesar de que se hayan dirigido, es que el señor Sánchez está en el mismo trineo que el señor Orban y el Poniatowski, este que no se me acuerdo cómo se llama. Esta es la cuestión. No es la cuestión. Y se están violando derechos y libertades fundamentales en la España de hoy. Se violentan cuando no se renuevan los poderes judiciales. Y le recuerdo que es la mitad de los jueces. Renovar para meter a los tuyos. La mitad de los jueces es la que lo está reclamando. Y es una visita técnica porque la tenían programada desde primeros de años. Y van a revisar a los 27 países. Y si no, míreselo, porque a lo mejor es que tampoco usted le va suficiente. Y son los 27. Y es un informe que hacen de forma anual. Bueno, el caso es que hay una protesta. Hasta la mitad de los jueces españoles, 2.500, reclamando ante la Unión Europea para ver qué es lo que pasa. Andrés, el tema es lo suficientemente grave para que tomen cartas en el asunto. Y me preocupa lo que tú añadías. Además, es que al margen de que puedan estar violando derechos fundamentales de los ciudadanos, por no respetar esa separación de poderes judiciales y si se han deje de la justicia, es que encima ponen en el alero el dinero de los fondos europeos. Es que, insisto, que no tiene al fondo. Que es que, por ejemplo, es como cuando aquí, de repente, en julio llegan al acuerdo y en septiembre-octubre damos no sé cuántos millones para luchar contra el COVID a los países del Magreb por no sé qué y sale la ministra de Exteriores dando una rueda de prensa. Entonces es que damos pie a que Holanda, en cualquier momento de los dos meses, según llegue el plan, diga, tengo dudas sobre este plan, tengo dudas sobre los impuestos, tengo dudas, por ejemplo, lo que han dicho antes, Ana, yo entiendo que intentamos, por ejemplo, el movimiento de ecología tal y cual. Pero vamos a ver, no se está solamente haciendo impuestos para los ricos cuando en el nuevo plan tú vas a meter muchos impuestos al diésel, a los coches a motor, a tal y cual. Todos los autónomos que van con furgoneta, ¿ahora qué tienen que hacer? ¿En dos años compras otro coche? ¿O van a ofrecer impuestos? Es que esos impuestos, aunque digamos que quedan muy bien, no digo por ti, sino digo por los del gobierno, son solo ricos. No, muchos dios afectan a todo el mundo. Si tú machacas al diésel, cuando durante años se ha estado dando ayudas al diésel, los planes de renove lo han comprado todas las furgonetas, miles de autónomos, que van repartiendo, ¿ahora qué pasa con todo eso? Estás machacando a esa gente. Tenemos que darnos cuenta. Y esto puede ser, no hablo de lo del derecho, de Turquía por supuesto no tiene nada que ver, me lo que dice la presidenta Europea, no me refiero al fondo, me refiero a las posibles consecuencias de que Hungría, sí, Hungría y Polonia, van a decir, pues ahora qué, ahora yo también, ahora tengo dudas. Cualquier miembro, cualquier miembro, porque se tiene que aprobar con unanimidad. Claro, ¿cómo que con unanimidad? Sí, sí, se tiene que aprobar con unanimidad de los miembros, de todos los miembros, cualquier tipo de plan se tiene que aprobar con unanimidad de los miembros. Pero si no es un plan, te estoy diciendo paralizar los fondos, cualquier estado miembro lo puede hacer independientemente de lo que hagan los demás. Claro, por eso mismo, porque se tienen que aprobar con todos los miembros de acuerdo, por eso en el momento, y por eso Polonia o Hungría puede hacer, pues ya está, en el momento que no se aprueban por una mayoría, sino que tiene que ser por unanimidad, se puede hacer cualquier tipo de bloqueo, y hasta ahora con eso han jugado muchos estados miembros, y España en algunos momentos también ha jugado a esa carta, y esto es una debilidad de Europa. Pero no demos pie con cositas raras. Pero eso no quiere decir que es porque realmente están buscando intereses, que quieren fastidiar a uno de los estados miembros, ya está, y esto es una debilidad de Europa. Veremos qué es lo que ocurre. Don Graciano Palomo, no me puedo resistir a preguntarle por el libro que lleva usted, el libro de Stéphane Courtois, sobre Lenin, el inventor del totalitarismo, publicado por la esfera de los libros. Es un libro extraordinario. Muéstrelo a la cámara, que vean nuestros espectadores, qué bonita portada tiene además. Es un libro extraordinario de Stéphane Courtois, es dirigente del Partido Comunista Francés. Que fue autor del libro negro del comunismo, que es todo un experto en la materia. Este es fantástico, y leyendo libros se suelen dejar de decir tonterías. Bueno, aquí nos habla de que Lenin es el inventor del totalitarismo, justamente. Bueno, es que lo fue. Y Stéphane Courtois, el autor, viene a defender que los podemitas en España deben tenerlo como libro de cabecera, más o menos. Supongo que la nomenclatura. Las indicaciones leninistas. Bueno, podemos ir más a Madrid, que mira la candidata perreando, en vez de leer. También es verdad. Pero bueno, yo creo que acerta usted con la lectura, lo único que recomiendo. Bueno, no, no, tengo otros también. Por cierto, ¿cómo va el suyo? Ya está entregado. El anterior, el anterior ya vendiendo como rosquillas. El nuevo. ¿Qué termina hoy? ¿El de Iván Redondo? Sí. ¿Lo acaba de entregar ya? No, el de la Moncloa, sí. Lo he entregado hoy. Ah, ¿y para cuándo verá la luz? Son un mes por ahí. Ardemos en deseos de leer esas interioridades monclovitas a las que usted tiene acceso. Entonces vengo por aquí. Don Graciano Palomo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ana Ruiz, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Andrés Duranto, por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. Gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros. No se van a ir lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal!